Nato si te raquíe, nato si te grida, a ver tu el buono ni petriña y grida. Nato si te raquíe, nato si te grida, nato si te grida, nato si te grida, a ver tu el buono ni petriña y grida. Nato si te grida, nato si te grida, odao je kot ulu moja, a ja to znam kaj su duci. Nato si te raquíe, nato si te grida, nato si te grida, nato si te grida, nato si te raquíe, nato si te grida, 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 nato si te grida,